Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Benavente. El día de hoy recibimos la grata invitación del hermano Pedro para poder acompañar a estas personas que de verdad es una experiencia muy grata poder compartir con los abuelitos y poder compartir con los niños y jóvenes y señoritas que están el día de hoy acá. La verdad los invito a que puedan compartir esta grata experiencia que de verdad es muy hermosa ya que a ellos les da mucha felicidad que nosotros los podamos venir a visitar, que ellos puedan venir a ver los paisajes ya que a ellos les encanta observar todo lo que está a su alrededor. Así que los invito a que puedan venir al albergue del hermano Pedro a visitar a estas hermosas personas.